¿Qué tal? ...con Laia, que ahora se dedica al turismo vivencial. Sí, como usted te escucha, resulta que ahora se mudó a la casa de Los González. ¿Se imagina esto? Vamos a ver. Ay, los retos cada vez se ponen más complicados, ¿no? Me trae recuerdos, ver a las chicas así, todas llenas de barro, esas cosas. Tortas, me trae recuerdos. Me encantaba a mí este juego. Me encantaba. Oye, más bien aprovechando que ahí veía a la Onelia, voy a ir a visitar a los chicos de esta guerra. Uno de estos días, sí, porque, Onelia, cuéntame, los últimos acontecimientos, quiero saber en detalle, y el chiquichimi, por favor. Voy a ir a visitarte, que me cuentes todo, 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 todo. Bueno, ahora vamos a hablar de Pancho Rodríguez, que él sigue firme en su relación con su novia, Natalia Terrones, que está a punto de participar en el Miss Perú. Panchito nos da algunos detalles de su preparación. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!